Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector avícola de esta semana. El USDA reportó nuevos brotes de influenza aviar de alta patogenicidad en cinco estados del territorio estadounidense. La mayoría de estas incidencias afectaron explotaciones de traspatio y solo una a la avicultura comercial. De acuerdo con cifras del AFIS norteamericano, hasta el momento estos casos han causado el sacrificio de más de 17 millones de aves, incluyendo especies catalogadas como no comerciales. México mantiene una suspensión sobre las compras de mercancías provenientes de regiones con presencia del virus. En este mismo tema, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos confirmó que fue ahora una unidad de producción de faizanes en el condado de Herat, en Texas, en donde se reportaron casos positivos de influenza aviar. Mientras, el CDC resaltó que esto no representa una amenaza inmediata a la salud pública. Sin embargo, instó a la población a realizar un manejo adecuado de los alimentos para mantener su inocuidad. Por su parte, el gobierno mexicano, a través de la delegación de la Secretaría de Agricultura en Baja California, hizo un llamado a los avicultores a reforzar sus medidas de bioseguridad. La Asociación Latinoamericana de Avicultura manifestó su preocupación por el avance del virus de la influenza aviar en Estados Unidos y aseguraron que es fundamental la creación de mecanismos que compensen a los productores si se vieran afectados. En un comunicado hicieron un llamado al sector avícola regional para reforzar sus protocolos de bioseguridad y sus medidas de control para la comercialización con zonas que presenten incidencias. El SENACICA en México comunicó que luego de tener registro de 24 estados de la Unión Americana como positivos e influenza aviar, se han reforzado las acciones de vigilancia y se aplaudió que hasta el momento estas han permitido que la producción avícola nacional no se haya visto comprometida. La Secretaría de Agricultura explicó que el comercio nacional fluye con normalidad. Sin embargo, se han establecido criterios de zonificación para la proveeduría de cárnicos avícolas procedentes de Estados Unidos y que los mismos solo provengan de regiones libres de esta enfermedad. Las exportaciones de carne de pollo brasileñas totalizaron en más de 720 mil toneladas entre los dos primeros meses del año 2022. El ABPA brasileña informó que esto representó una derrama económica cercana a los 1.300 millones de dólares. Ricardo Santín, presidente del organismo, expresó que esto se debe a la comercialización de este alimento en precios históricamente altos y que su mercado local ha sido una alternativa a los territorios que han presentado brotes de influenza aviar de alta patogenicidad en Europa y Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Les recuerdo que ya pueden agregarnos a sus contactos de WhatsApp para recibir al momento la información más relevante del sector. Solo escanea el código QR que aparece en pantalla para ser parte de la comunidad más selecta de noticias, artículos, precios y más. Porque recuerda que Avicultura MX es el sitio en donde se informan los que saben. Nos vemos la próxima semana.